Las no válidas para el 5 y 6 partida La largada es bastante pareja y el caballo Big Secret se viene con Nohany a pelear por el primer lugar Ataca por el centro el caballo Penmaric para el tercero También va el caballo Madero, igualmente Tropicold Igualmente In, después corre Tio Julio Luego está Potrodin y es el caballo Penmaric el que se está ahora quedando en el último lugar Se ha ido Big Secret adelante con Nohany en el segundo y el caballo In en el tercero Tropicold corre cuarto, en el quinto anda el ejemplar Madero Los primeros 400 en 24, dos quintos y Big Secret, el hijo de Wauwasi Está dominando el clásico Cabepro de la temporada oficial del año 1981 Big Secret adelante en el segundo Nohany, en el tercero muy bien colocado el caballo In Cuarto anda Tio Julio con Tropicold, después mejora mucho Penmaric con Potrodin Está quedándose ahora Madero en el último puesto Mantiene Big Secret el primer lugar en 48, tres Los 800 Big Secret adelante In, In pasó al segundo Nohany en el tercero Tropicold avanza para el cuarto y Penmaric ataca por la parte central para el quinto puesto Sexto Tio Julio en los últimos lugares, están quedando ahora los ejemplares Madero y el caballo Potrodin Big Secret crecido en la punta en 1-13-1, insiste In por la parte interior para el segundo puesto Y avanza para el tercero Tio Julio con el caballo Tropicold y también Penmaric cuando entran en la recta final Big Secret peleando con el caballo In, insiste In por fuera, Big Secret por dentro No se entrega el hijo de Guaguasí, In por la parte exterior, Big Secret por dentro en gran final La milla en 1-38-3, domina el pupilo del aras Tocuyito, el caballo Big Secret en gran demostración Les gana el hijo de Guaguasí, ganó Big Secret, una gran carrera para el caballo Big Secret En el segundo el ejemplar In, tercero Tio Julio, luego Tropicold El caballo Big Secret Atención Van a estar listos los competidores del clásico José María Vargas Temporada oficial del año 1982 Segundo partida en el clásico, la largada es un poquitico mala para el caballo Potrodin Sale Big Secret por la parte central de la pista, exactamente por segunda línea Y se va ya a la punta, perseguido por el caballo del Rey que pelea el segundo con Tajo Real Cuarto anda ya como quinto, corre Ica Meru, sexto Penmaric Penúltimo Potrodin y último anda el caballo Yorki cuando están girando ya la primera curva Big Secret, el hijo de Guaguasí, dominando el clásico José María Vargas del año 1982 Big Secret mantiene posición de tres cuerpos de ventaja, ahora cuatro cuerpos sobre el caballo Tajo Real En el tercer puesto anda bien colocado del Rey, en el cuarto corre Giacomo En el quinto lugar avanza Ica Meru con el caballo Penmaric Ahora pasó Penmaric al quinto, quedó sexto y Cameru Mejora un poco Yorki desde el fondo pero sigue último junto con Potrodin Big Secret en 48-1, los 800 y en 24-1, los primeros 400 metros Está dominando el clásico José María Vargas del año 1982 Big Secret crecido en la punta, Tajo Real continúa en el segundo En el tercero corre el caballo del Rey, cuarto Giacomo en el quinto anda Penmaric Luego Potrodin y Cameru y Yorki continúa en el último lugar Tajo Real acercándosele a Big Secret que mantiene ventaja de tres cuerpos Tajo Real por fuera contra el caballo Big Secret, los 1200 en 1-12-3 Big Secret continúa dominando el clásico, Tajo Real segundo Giacomo avanza por el centro para el tercer puesto cuando giran la última curva Entran en la recta final, Big Secret el hijo de Guaguasí amenaza con venirse otra vez de punta a punta Aunque Giacomo corre mucho en los finales y también del Rey por dentro La milla en 1-39-2, Giacomo y del Rey contra Big Secret También Tajo Real domina Big Secret, del Rey por segunda línea contra Big Secret Se defiende Big Secret, del Rey por fuera gana Big Secret De punta a punta ganó Big Secret otra vez Segundo del Rey Un final extraordinario el que brindaron estos caballos venezolanos en el José María Vargas de 1982 Pero el caballo Big Secret conducido por su jinete habitual Luis Martín Se les vino otra vez de punta a punta En el clásico José María Vargas, Big Secret, el campeón del Aras Tocullito, el hijo de Guaguasí Lo que comentábamos cuando venían, faltaban 300 metros aquí Yo le decía a Pepe y a Igor, Martín no trae caballo, va a ganar la carrera él si la gana Y fue una gigantesca conducción de Luis Martín Una carrera ganada prácticamente por este extraordinario jinete venezolano Que consigue su novena victoria clásica El caballo pasó muy tranquilo después de la raya Lo vimos algo cansado, algo agotado Esto es un caballo con problema pulmonar bastante severo Y el caballo, fíjense ustedes, como cae en... Y ahí está Luis Martín El caballo, no sabemos en definitiva qué le habrá pasado Hay que esperar el informe veterinario final Pero de momento está atendido y no da señales de vida El ejemplar Big Secret, que ganó una gran carrera con Luis Martín Que consiguió su novena victoria clásica Para Abigail Colmenares, su clásico número 33 Y para el Aras Tocullito, su clásico número 10 de por vida José Luis, sinceramente nosotros hemos palpado aquí el sentimiento Como Luis Martín golpea con su mano derecha en la cara Después del ejemplar ya caído Y estoy seguro que así como nos embargó a nosotros el sentimiento Estaba llorando Luis Martín A pesar de esto tenemos que confirmarlo Pero sabemos también... Para la Junta de Comisarios, esta es la Torre 1 Ubicada cuando los caballos desembocan en la recta de enfrente Y el caballo no da señales de vida El ejemplar Big Secret, un final bastante triste Para este caballo, ganador del clásico José María Vargas Y que deja un lote muy parejo Y en especial en la ruta hacia los clásicos Como el periodista cípico en 2.400 metros a finales de mes Cuando sin velocidad en la carrera La carrera se torna bastante interesante No más esperas para cobrar tus tickets ganadores No más esperas cuando recargues y retires No más condiciones en los límites de retiro y recarga Escúchame bien lo que te voy a decir Con Apuestas Royal todo es automatizado Recarga y cobre su dinero cuando quiera, como quiera y donde quiera Impresionante, ¿verdad? Así tal cual como lo escuchas Disfruta del tipismo internacional Con la aplicación número 1 en la categoría de casino Hipódromos en los Estados Unidos Te lo tengo Los de Francia Te los tengo Irán Te los tengo Nueva Zelanda Japón Reino Unido Te los tengo Además, puedes ver la carrera que apostaste En vivo En tiempo real Todo esto en www.apuestarroyal.com O descarga la aplicación Ruleta Royal Y arriba ¡Gracias!